La pareja compartió con Zaira, Norma y Kenny una increíble noche frente a la Torre Eiffel. Luego de un año bastante polémico, Wanda Nara y Maury y Cardi se la pasan viajando, más que de costumbre. Y es que la pareja se encuentra en su mejor momento y lo aprovecha al máximo. Ahora, Zaira Nara está de visita y disfrutaron de una noche exclusiva a puro glamour. El 14 de julio es un día muy importante para los franceses, por lo que en este día tan especial se organizan bailes por todas las calles y lanzan fuegos artificiales. Esto se realiza para conmemorar la toma de la Bastilla y la fiesta de la Federación. Por supuesto que las hermanas Nara no quisieron quedarse afuera de las celebraciones, por lo que asistieron a una noche en uno de los restaurantes más exclusivos de la zona. Wanda y Zaira alquilaron una limusina y asistieron al Giraffe Restaurante, que es considerado como el poseedor de las mejores vistas de París. Su increíble terraza, permite tener una vista a la Torre Eiffel. Los tórtolos estuvieron acompañados de Zaira y Norma Colosino y Kenny Palacios, íntimo amigo y estilista de Wanda. Las hermanas se encargaron de registrar cada momento de la noche y compartirlo con sus seguidores. Además, posaron las tres junto a un espejo y escribieron un emotivo mensaje. «Amo tenerlas en mi casa. Hola familia», escribió la empresaria en su cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.